Che hermanos, ¿cómo están? Reportando desde Isla Navidad, cuarto día de preparación del rebaño sagrado aquí en esta sede de entrenamiento. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Aquí te traigo el reporte rojiblanco. Por la mañana el equipo entrenó justo en la cancha que está aquí enfrente donde grabamos el reporte, aspectos meramente físicos. Después se desplazaron al hotel y posteriormente por la tarde antes de venir al entrenamiento vespertino, el equipo tuvo una sesión de video con Belko Paunovic. ¿Qué se vio en esa sesión de video? Aspectos que necesita mejorar el estratega serbio. Necesita que asimilen algunas cosas de cara al cierre de la pretemporada, por lo que en esa sesión de video las aclararon junto a todo el plantel. Ya en la práctica de la tarde el equipo enfocó su trabajo en la táctica fija, algo que ha dejado en claro el cuerpo técnico que les gusta utilizar en muchas ocasiones. Al culminar el entrenamiento tuvimos declaraciones de Fernando Beltrán. El nene platicó con las cámaras de Chivas TV y aquí está la declaración del día. Ha sido mucho un enfoque en el trabajo físico, igual sí hemos hecho un poco táctico, pero creo que estas dos semanas van más basadas a lo físico, a la potencia, a la fuerza, al competir dentro del campo, al poder ganar aunque sea en esa parte, en ese aspecto donde puedas chocar, donde puedas luchar con el contrario. En lo personal me ha ayudado bastante, sí me está costando un poquito el adaptarme, pero al final sí he estado en esa constancia donde quiero estar mejorando día a día. El equipo se ve muy bien, estamos muy concentrados en este cambio de sistema de juego, en este cambio de chip con roles totalmente distintos y al final creo que cada uno está tomando ese rol que se necesita, porque cada uno en su posición tiene que dar la mejor versión para que uno pueda estar bien dentro del campo y para que el equipo pueda ganar. Entonces yo creo que si desde ahorita empezamos con este aspecto donde tenemos que estar en la mejor versión, vamos a poder ayudar mucho al equipo. Este fue el reporte rojiblanco, espero que te haya gustado, volveremos el día de mañana con más información del rebaño sagrado en su día a día, en el inicio de su pretemporada. Gracias por habernos acompañado, suscríbete, deja tu like y comenta este video que te gustaría ver de la pretemporada del rebaño. Hasta la próxima.